Música Milagro de Santa María de la curación de una enfermedad cardíaca Todo lo que pidas cuando oras, cree que lo recibirás y será tuyo Marcos 11-24 Nombre por su sigla C-A-M Fecha del Milagro 4 de Enero del 2005 Por la intercesión de Santa María, glorifico a Dios conmigo Y me curé de una enfermedad cardíaca que me persiguió durante 10 años Yo solía orar y visitar a Santa María y pedirle su intercesión de los santos Y gracias a las oraciones de su eminencia, el venerable pontífice Amba Mateos Jefe del monasterio siriaco, quien oró por mí en una entrevista con su santidad Hace unos 6 meses antes de que ocurriera el milagro Me hice un electrocardiograma El médico me dijo que el corazón estaba sano Yo alabo a Dios Y con la bendición de visitar este lugar santo Ya estoy saludable Gracias a Santa María, Madre de Dios Gracias a todos